La canción del cielo Esperanza y paz En cruel incertidumbre Vida y libertad En corazones rotos Del trono del Señor Está fluyendo amor a esta nación Por su resurrección En Jesucristo está la salvación De norte a sur De costa a costa Como fuego abrazador La gloria de Dios Nos transformará Nos tomará De norte a sur De costa a costa Se escucha la canción De restauración De sanidad De libertad La canción del cielo Esperanza y paz En cruel incertidumbre Vida y libertad Vida y libertad Vida y libertad En corazones rotos Del trono del Señor Está fluyendo amor a esta nación Por su resurrección Por su resurrección En Jesucristo De costa a costa De costa a costa Para salvación Para salvación Y restauración Vamos a cantar De norte a sur De norte a sur De norte a sur De costa a costa Como fuego abrazador La gloria de Dios La gloria de Dios Nos transformará Nos transformará Nos tomará De norte a sur De costa a costa Se escucha la canción De restauración De sanidad De libertad La canción Del cielo Las palabras de Jesús Son vida Amor Salvación Son la canción Del cielo ¡Aplauden a él! ¡Qué bueno es a alamarle! ¡Y te sientes bien! ¡Grita! ¡Me gusta venir! Me gusta venir Ante mi Dios Cantando con alegría Dándole las gracias Por tener Bendiciones cada día Entre mis hermanos Cantaré De sus grandes maravillas Con todas mis fuerzas Brincaré Diciéndole que Él alabó Me siento bien Con su voz Me siento bien Es conmigo Me siento bien Desde que Cristo vive En mi ser ¡Qué bueno poderle celebrar! ¡Qué bueno poderle celebrar! En medio de los problemas En medio de los problemas No me cansaré De anunciar Que Él cumple sus palabras Él Me siento bien Con su voz En medio de los problemas Me siento bien En medio de los problemas No me cansaré Me siento bien Me siento bien Me siento bien Viviendo por el día Me siento bien Voy a seguir Me siento bien Me siento bien ¡Uh! ¡Qué bueno está la barra! Me siento bien 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 Desde que Cristo vive en mi ser Me siento bien 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 Desde que Cristo vive en mi ser Me siento bien Me siento bien Estamos aquí para declarar su alabanza Y establecer su reino Cuando le glorificamos Que toda la tierra le alabre Que cada alma le adore este día y siempre Oh profundidad de las riquezas de Dios Cuán altos son todos sus juicios Oh profundidad y sabiduría de Dios Insondables todos sus caminos Me doy sin reservas a su voluntad En sus manos está mi esperanza Lo entrego completo en sus brazos de amor Su palabra, Él cumplirá en mí A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que la alabanza A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que la alabanza Oh profundidad y las riquezas de Dios Cuán altos son todos sus juicios Oh profundidad y sabiduría de Dios Insondables todos sus caminos Me doy sin reservas a su voluntad En sus manos está mi esperanza Lo entrego completo en sus brazos de amor Su palabra, Él cumplirá en mí A Él, de Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria Sá, quién conocerá la mente de nuestro Dios ¿Quién se atreverá a ir sobre su voluntad? Apláudele con alegría y gozo Porque cosas que ojo no vio, ni oído ojo Ni han subido el corazón de hombre Son las que Dios ha preparado a los que le aman ¿Cuántos le aman hoy? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que la alabanza A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria A Él, de Él y para que sea la gloria No importa lo que venga, si un valle o una tormenta Mi voz tú siempre escuchas, Jesús Me has dado vida eterna, borraste mi tristeza Me dio tu sangre libertad Te alabara mi boca y en noche te saltara Mi alma bendita adoración Te alabaré por siempre, he conocido que tú eres Dios Jesús, 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 Salvador Tus manos me sustentan como me alimentan Yo confío en ti Tu sombra hoy me guarda Tus luchos me permitan Dios mi Señor Tu sombra hoy me guarda mi boca y en noche te saltara Mi alma bendita adoración Te alabaré por siempre, he conocido que tú eres Dios Jesús, Jesús, Salvador Te alabara mi boca y en noche te saltara Mi alma bendita adoración Mi alma bendita adoración Te alabaré por siempre, he conocido que tú eres Dios Jesús, 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 Salvador Así es Señor Te alabamos con nuestra boca Y con nuestra vida Por favor Acompáñenos en esta oración En un compromiso de amor en su corazón Padre, queremos que todos te conozcan No pararemos de proclamar a Jesucristo Hasta que todos te adoren Hasta que tu fuego Ardan las naciones Ardan las naciones Consumiendo toda la maldad Hasta que tu río Llene los desiertos Terminando con la sequedad Hasta que tu sangre Amoré yo, Jesús, Jesús, en ti Llevaré tu amor A cada nación Llevaré tu luz, tu verdad Amoré yo, Jesús, en ti Amoré yo, Jesús, en ti Hasta que tu fuego Llenen los desiertos Llenen los desiertos Llenen los desiertos Terminando con la sequedad Hasta que tu sangre Y en un desiertos Cambia en cada hombre Cubra en cada hombre Dándole a tu vida Libertad Hasta que todos te adoren Señor, yo iré Hasta que todos te adoren Jesús, yo iré a ti Llevaré con vos a toda nación Llevaré tu luz, tu verdad Llevaré tu amor Hasta la nación Llevaré tu luz, tu verdad Yendo a ti mi vida Estoy decidido Por mi vida voy a proclamar Hasta que todos te adoren, Señor, yo iré Hasta que todos te adoren, Jesús, yo iré aquí Hasta que todos te adoren, Señor Yo iré hasta que todos te adoren, Jesús, yo iré aquí Llevaré tu amor, hasta la nación Llevaré tu luz, tu verdad Llevaré tu amor, hasta la nación Llevaré tu luz, tu verdad Hasta que todos te adoren, Jesús, yo iré aquí Llevaré tu luz, tu verdad Llevaré tu luz, tu verdad Vengo arrepentido, vengo humillado ante ti Tu misericordia y tu gracia necesito Nuestra nación está en dolor Hemos pecado por olvidar tus mandamientos Y de vivir nuestro propio camino Nos arrepentido, nos arrepentimos Restáuranos, perdónalos Venga tu sanidad Venga tu sanidad A nuestra tierra Restauranos, Señor Acompáñenme en esta canción A favor de nuestra nación Vengo arrepentido Vengo humillado Vengo arrepentido Vengo humillado ante ti Tu misericordia y tu gracia necesito Nuestra nación está en dolor Hemos pecado por olvidar tus mandamientos Y de vivir nuestro propio camino Nos arrepentimos Restáuranos, perdónalos Restáuranos, perdónalos Venga tu sanidad A nuestra tierra Restáuranos, Señor Señor, mi Dios Hemos pecado como nación Como pueblo Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente Seríamos rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Señor, restáuranos Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Perdónalos, perdónalos Perdónalos, perdónalos Perdónalos, perdónalos Venga tu sanidad Venga tu sanidad A nuestra tierra Restauranos, perdónalos Restauranos, Señor Restauranos, Señor Porque tu sangre nos limpia Y podemos adorarte a ti Te adoramos, Jesús Nada en él a mi alma más Que a ti Nada en la tierra Igual a ti Eres mi porción Y mi esperanza Manantial Manantial En tierra Arida Solo tú Sacias mi vida Solo tú Refrescas mi ser No hay consejo No hay camino No encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Nada en la tierra Nada anhela Mi alma más Que a ti Nada en la tierra Hay Igual a ti Eres mi porción Y mi esperanza Manantial 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 En tierra Arida Solo tú Sacias mi vida Solo tú Refrescas mi ser No hay consejo No hay consejo Te encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Fuera de ti, Jesús No hay camino Solo tú Eres la verdad Y de Solo tú Solo tú Sacias mi vida Solo tú Solo tú Refrescas mi ser No hay consejo No hay camino No encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Si lo busco fuera de ti Busco fuera de ti Busco fuera de ti Fuera de ti, Jesús No hay camino No hay camino Para que traigas Para que traigas Esta oración A esta tierra Mi vida Mi vida Mi vida te alaba Señor Mi espíritu te exalta Mi Dios Mi alma bendice Tu nombre Mi corazón Mi corazón Confía en ti No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro 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 Solo tú Eres digno Mi favor Y solo a ti Amaré Mi vida te alaba Señor Mi espíritu te exalta, mi Dios Mi alma de ti, sé tu nombre Mi corazón, confía en ti No hay otro Dios, no hay otro nombre Tan solo tú eres digno, digno de amor Y solo a ti te amaré No hay otro Dios, no hay otro nombre Tan solo tú eres digno, digno de amor Solo a ti, solo a ti Solo a ti Solo a ti No hay otro Dios, no hay otro No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Mi adoración, oh cordero vencedor Dios, eres el gran yo soy Hoy mi vida te la doy Te la entrego con amor Tú, mi fuerza y poder Eres mi vida a mi ser Tú, glorioso Emanuel Eres mi amigo fiel Cristo, cordero vencedor Estás sentado en un trono de poder Estás reinando con toda autoridad Tu reina Señor, tu reina Señor Dios, Dios, Dios de la creación Dios, Dios de la creación Digno de adoración, oh cordero vencedor Dios, eres el gran yo soy Hoy mi vida a mi ser Hoy mi vida te la doy Te la entrego con amor Tú, mi fuerza y poder Das vida a mi ser Tú, glorioso Emanuel Eres mi amigo fiel Cristo, cordero vencedor Estás sentado en un trono de poder Estás reinando con toda autoridad Tu reina Señor Tu reina Señor Tu reina Señor Cristo, cordero vencedor Estás sentado en un trono de poder Estás reinando con toda autoridad Tu reina Señor Tu reina Señor Tu reina Señor ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Cristo, con toda autoridad, tu reina Señor, tu reina Señor. Cristo, perdero, vencedor, estás sentado en un trono de poder. Estás reinando, con toda autoridad, tu reina Señor, tu reina Señor, tu reina Señor. Tu reina Señor, tu reina Señor, tu reina Jesús, aleluya. Nos unimos en este cántico para adorarte. Amoso Jesús, te adoramos a ti. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorarte. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorarte. Eres digno, eres digno, eres digno, oh cordero digno eres. Eres digno, eres digno, oh cordero digno eres tú. La gloria es para ti, Jesús, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorarte. Si, la gloria es para ti, si, la gloria es para ti. Si, la gloria es para ti, oh cordero, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorar. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorarte. En un canto reverente, unimos nuestras voces, para adorarte. Eres tú, sobre mí, Jesús. Nuestro amor es para ti, unimos nuestras voces. Eres digno, eres digno, oh Cordero, digno eres, eres digno, eres digno. Oh Cordero, digno eres, eres digno, eres digno. Oh Cordero, digno eres, eres digno, eres digno. Oh Cordero, digno eres, eres digno. Oh Cordero, digno eres, eres digno. Gracias por tu paz, por tu gozo, por tu amor La esperanza que siembras en nuestro corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En Jesucristo está la salvación En Jesucristo está la salvación En corazones rotos Del trono del Señor Está fluyendo amor a esta nación Por su resurrección En Jesucristo está la salvación En norte a sur de costa a costa La canción del cielo En norte a sur de costa a costa La canción del cielo La canción del cielo Me gusta venir Entre mi Dios Cantaré De sus grandes maravillas Con todas mis fuerzas Brincaré Diciéndole Que la labor Que la labor Diciéndole 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 Me siento bien, es como yo, me siento bien, desde que Cristo vive en mi ser David Navarro, vamos a glorificar al Señor, adelante Estamos aquí para declarar su alabanza y establecer su reino, cuando le glorificamos Que toda la tierra le alabre, que cada alabanador este día y siempre Oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios Oh profundidad y sabiduría de Dios